Este domingo fueron identificados los dos hombres cuyos cadáveres se recuperaron en horas de la mañana en inmediaciones de la invasión conocida como La Playita, zona boscosa de Tuluá, según informaron las autoridades del Corazón del Valle. De acuerdo con el informe de la SIJIN de la Policía, se trata de Cristian Andrés Mesa, de quien no se ha establecido su edad, y de Edwin Andrés Gutiérrez Saavedra, de 25 años. El levantamiento de los cadáveres, cuyas cabezas fueron abandonadas en una bolsa plástica en la parte posterior del cementerio central, se realizó cerca de las 9 y 5 de la mañana, luego de un barrido que adelantaron las unidades del Ejército y la Policía. Ambos presentaban múltiples disparos y, al parecer, señales de tortura. Cabe mencionar que la búsqueda de los cuerpos se dio a partir del hallazgo de dos cabezas humanas en el Barrio Rojas en la noche del sábado. Funcionarios del CTI y de la Fiscalía realizaron el levantamiento luego de que vecinos de ese sector dieran aviso a las autoridades de una bolsa plástica abandonada cerca de las 7 de la noche. En ese mismo lugar, donde se hallaron los cuerpos decapitados, se encontró una motocicleta en la que, al parecer, se desplazaban las víctimas. La Administración Municipal, comprometida con la seguridad, ha dispuesto el pago de 10 millones de pesos por quien aporte información que permita esclarecer los autores intelectuales y materiales de este hecho. Estamos dando mi número telefónico para garantizarle la seguridad a la persona y que solamente se pueda canalizar la información por el comando de estación 321-850-0594. Allí estamos recibiendo toda esta información. Decir que tenemos ya muy buenos avances, esperamos dar muy buenos resultados y que podamos esclarecer este hecho. ¡Gracias!